Después de siete meses de enfrentar esta pandemia, el registro civil ya cuenta con un comparativo sobre el número de defunciones generadas a nivel nacional. En el 2019 se han realizado 46 mil a nivel nacional y de marzo a octubre en el 2020 tenemos 82 mil. Quiere decir que se ha incrementado 36 mil defunciones del año pasado a este año en el lapso de tiempo de marzo a octubre. La entidad registra los picos más altos sobre actas de defunciones en los meses de junio, julio y agosto con alrededor de dos mil a dos mil quinientas. No obstante, las cifras empezaron a descender desde el mes de septiembre en Quito, por ejemplo. Es así que en lo que vamos de octubre tenemos hasta el momento 828 en lo que es Pichincha, 828 inscripciones de defunción. Los mismos datos manejan las entidades encargadas del levantamiento de cadáveres en Quito, como Criminalística y la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y en estos últimos meses específicamente ha disminuido ostensiblemente la gestión de cadáveres, con un promedio de uno y máximo tres cadáveres al día que se han levantado. Esto refleja de alguna forma que la tendencia a la recolección de los cadáveres en la vía pública, domicilios, centros de salud, va con una disminución bastante importante. Sin embargo, hay preocupación por parte de las entidades encargadas de un eventual repunte debido al tema de las concentraciones y los feriados. Vamos normalizando nuestro día de vivir, pero el bajar los cuidados que tenemos podría eventualmente afectar a un futuro. Desde que inició la pandemia, EMGIR registra una cifra mensual sobre el levantamiento de cadáveres en Quito por COVID-19. Detalla, por ejemplo, que en mayo se levantaron treinta y cinco cuerpos, en junio cuarenta y siete, en julio ciento veintinueve, en agosto ciento veintidós, en septiembre veintinueve y en octubre ocho levantamientos. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas.